El programa de esta semana es presentado por las vacunas. Póntelas. Y ya, no hay chiste. Ponte las vacunas. Y ya, de veras, no pasa nada. Ponte las vacunas. ¿Esperabas algún chistorete? No, nada más ponte una vacuna. No hay problema. Te topas con una, póntelas. Si abres ahí en tu casa un cajón y te encuentras una vacuna y un tamarindo, ponte la vacuna y chíngate el tamarindo. ¡Qué buen día! Nada más checa que no te caduca la vacuna. Y también el tamarindo. Te puede caer ahí pesado en la pancita. Pero póntelas. Bueno, que te las ponga un profesional de la salud siempre y antes que nada. Pero no pasa nada. Usted no se preocupe. ¿Sabes cuándo le tenían miedo a las vacunas? En la edad media. Cuando vivíamos 30 años. Bienvenidos. El podcast de Alex Fernández. Con Alex Fernández. Ay, perdón que empiece yo así con tanta violencia. Con mensaje. Usted ya quizá le dio play a este programa y dijo, ¡Ay, no! ¿Por qué tantas opiniones? A mí no me gustan las opiniones. A mí nada más me gusta que haya risas y cotilleo. No me gustan las opiniones. Disculpe usted, pero se insiste mucho con este tema que de repente a mí sí me encrespa. Me encrespa un poco el cerebro. Me encrespa el boobies pensar que alguien dice que nos van a controlar la mente después de que nos pongan una vacuna. Bueno, de hecho ya nos controla la mente. ¿Saben quién nos la controla? Facebook ya se la controla usted y no se la tuvo que meter ahí en el brazo. Entonces no pasa absolutamente nada. Ya está usted más controlado que cualquier otra cosa. Pero Cider, hay una parte de mí en este cerebro fantasioso e inmaduro que yo tengo a pesar de mi edad, que de repente sí se pone a fantasear en qué pasaría si las vacunas te controlaran la mente. O sea que verdaderamente el gobierno mete robots microscópicos en estas vacunas que están trayendo desde otras naciones, las llenan de pequeños robotsitos para controlarlos. Y entonces cuando estás ahí en una comida familiar no te puedes controlar y de repente pues entran los controles mentales. Estás ahí chingando unas tortillitas y no, qué rico le quedó todo, señora Lupita. De verdad que el gobierno es el que tiene la prioridad. Debemos de apoyar todo lo que dicen porque la verdad es que a mí me gustó mucho su mole, señora. Fíjese que está pesado, pero al mismo tiempo ligero. Me gusta mucho como las políticas fiscales que está ahorita impulsando el gobierno. Debemos de apoyar el nuevo orden mundial. Y sobre todo no sé si tenga postres, se me antoja una jericalla, señora. No creo que funcione así. Pero me gustaría, me gustaría que así funcionase y que entonces venga alguien y me diga, ya ves, te dije, ya ves, te dije que nos controla la mente. No, no sea menso, de veras que no. Ahí andan luego tuiteando cosas de, es mi cuerpo, yo decido. Es como, no, no, o sea, no le pueden decir eso a alguien que quiera abortar, pero ahí no le vayan a poner una inyección al niño, ¿no? Porque, ay, es mi cuerpo, no, si yo quiero que me des arampión, que me des arampión. Bienvenidos a usted a este hermoso programa, el podcast de Alex Fernández. Mi nombre es, pues ya sabe cuál es, para qué lo repito. Yo ya no, ya le estoy bajando al ego. Ya no voy a decir mi nombre en el programa que lleva mi nombre. Gracias por escucharlo en Spotify, en iTunes, en Tidal, porque usted es un mamón de mierda. Muchas gracias por tener esa plataforma. O también nos está viendo a través de YouTube. Gracias, gracias por hacer que el podcast sea un formato que ahora también la gente ve YouTube. Ya todo el mundo hace podcast, todo el mundo tiene un micrófono y una cámara. Gracias, todo esto, gracias a su preferencia. Y ahora vamos con un anuncio que le pone YouTube a huevo. No, oiga, este, bienvenido a este programa que no sé si usted conozca este formato, porque estamos retomándolo, pero a veces en este programa sí somos un podcast de verdad, y no un programa de entrevistas de telehit. Somos un programa en el que, bueno, es una especie de programa radial de bolsillo, que eso es un podcast en el que yo tomo un micrófono y hablo por cierto tiempo para que usted pueda hacer sus enseres domésticos, pueda acabar su clase que está viendo a través de la televisión, o simplemente pueda dejar de hacerle lo que está haciendo en ese momento que no le está generando ningún provecho como este programa. Así que muchas gracias por sintonizar, ¿no? Nadie dice sintonizar. ¿Por qué tengo estas mañas de los viejos medios de comunicación, no? Como andar mandando saludos, decir que gracias por sintonizarnos. Cuando te invitan a una entrevista o cuando entrevisto a alguien, siempre la primera respuesta es, no, pues muy feliz y muchas gracias por la invitación. Es como, sí, güey, nadie te va a decir, empezando una entrevista como de, hola, ¿cómo estás, mi querido Jordi Rosado? ¿Cómo te encuentras? Pues de la chingada, güey, ni quería venir a tu puto programa este de mierda, pero, pues, aquí andamos. ¿Cuál es tu primera pregunta, hijo de la chingada? Pero, bueno, se agradece cuando te dicen que están contentos y felices. Estaba viendo a unas niñas argentinas rapear. Este video puede ser viejo para usted que está siempre al día de todas las maravillas que nos da Internet, pero hay por ahí un video de unas niñas, no sé cuántas tengan, 8 años, 10 años, no sé los niños qué edades tienen y qué tamaños, ¿no? O sea, de repente, ya también, ya uno, no sabes qué están comiendo y es como, tengo, tengo 5 años, piche niño de 2 metros, ¿no? Pero son dos niñas argentinas que están en una batalla de rap y lo dan todo. El video quizás es viejo, quizás usted lo vio, no sé, no importa. Igual lo vamos a poner aquí en este programa. Dura un minuto. Vamos a hacer lo siguiente. Le dejo yo todo el video completo para que lo vea o lo escuche, dependiendo de la plataforma en la que se encuentre. Y ahorita lo comentamos, porque hasta me da miedo interrumpirlo de lo bueno que es. Vamos con las imágenes, ¿no? Lo que viene, no te voy a invitar a mi cumpleaños, loser. Tú no me invitas, yo quiero ir cuando yo quiero. No me importa lo que me digas, nunca me ha interesado. Fíjese tú a mi hija para que me empieces a rapear. ¿Sabes qué? Yo te voy a quitar todo lo que te di en mi cumpleaños. ¿Y sabes qué? A vos te cantó mi cumpleaños el año pasado. No es verdad, solo finjo, se me voy a ingir muy bien. Así que no te metas conmigo, o si no, estás bien muerta. ¿Sabes qué? Le voy a decir al año Pilar que te pongo cero en la prueba de matemáticos. Y la libreta, vas a ver, tendrás un cero todos los días. ¿A mí qué me importa? Me importa la familia, no me importas tú. No me importa a nadie, no me importa a nadie. Solo me importa a mi familia de la vida. Usted escuchó eso, si solo está escuchando este programa. Pero si lo vio, también vio lo mismo que yo vi. Al final del video, hay una persona que dice, que ese es como ya el grito de guerra, ¿no? De las batallas del freestyling. Que es una manera de decir, no mames, güey, lo insultó y no va a haber represalias. La persona que hace esa expresión es un payaso. Un payaso disfrazado. Sí, usted lo vio, usted lo vio. Y si lo escuchó, se lo digo. El que está grabando el video durante todo el tiempo, voltea el celular y es un maldito payaso disfrazado. ¿Qué pedo? Es un video que lo tiene todo, tiene todas las capas. Vámonos por partes, señora bonita que está viendo este programa. El año que viene no te voy a invitar a mi cumpleaños, loser. Así rapeo yo. Si usted me pide que yo rapee, lo voy a hacer de esta manera. Que es nada más decir enunciados, pero con ritmo. Así rapeo yo. Es lo que te digo. No te voy a decir nada. Esa niña es la más cabrona. Ella dice cosas fuertes. O sea, le dice como, no me tienes que invitar a tu cumpleaños. Que ese es como el insulto máximo por lo que veo en este rango de edad. Cuando alguien te dice, no te voy a invitar a mi cumpleaños. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños. Es como el peor insulto. Y esta niña dice, no me invites, no hay pedo. Igual yo hago lo que me da mi pinche gana. Como ves, no me interesas. Para que me empieces a rapear. ¿Sabes qué? Yo te voy a quitar. Todo lo que te di en mi cumpleaños. ¿Sabes qué? A vos te cantó. Esa niña no le está pasando realmente tan bien. O sea, como que está como rapeando de, ya no quiero insultar. Ya, ¿sabes qué? Ya no te voy a invitar. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué un payaso nos dijo? Eso es lo que más me vuela la cabeza, señoras y señores, socios de esta sociedad secreta que escuchan este programa. ¿Qué pedo? ¿En qué momento un payaso dijo? Ande, 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 nenas, nenas, minitas. En este momento vamos a empezar a caer una batalla de rap. Nada más hacelo familiar, ¿eh? Insúltense de la familia. Nada de ninguna grosería, ¿eh? No se anden pasando. Yo todo lo voy a grabar. Y las niñas, ok, muchas gracias. Muchas gracias, payaso. Vamos a rapear, amiga. Mi cumpleaños, el año pasado. No es verdad, solo finjo. Se me dijo. Cabrona. No es verdad, solo finjo, güey. Qué fuerte. Qué fuerte eso, ¿no? O sea, una pelea famosa. Adrián, este, Alfredo Adame, Carlos Trejo. Imagínate que en alguna de esas, Carlos Trejo, en lugar de decirle a Adame, pitín, chico, le hubiera dicho como, a mí no me aflijo, nada de lo que diste, solo finjo. Se acaba en ese momento la pelea. Muy bien. Así que no te metas conmigo. O si no, estás bien muerta. ¿Sabes qué? Le voy a decir al aseño pilar que te pongo cero en la prueba matemática. Ahí ya patadas de ahogado. Patadas ahogado de nuestra, pues, rapera número dos, la freestyler número dos, que, bueno, me imagino, no dice aquí cuáles son sus nombres de raperos, pero me imagino que una se llama así como, no sé, qué nombre se ponen los freestylers, luego como sonidos, ¿no? O sea, los nombres de los, obviamente tenemos aquí al asesino, que máximo respeto, ¿no? El asesino, al lobo estepario, se les manda todo su respeto, pero normalmente luego son como sonidos, ¿no? Como brimplup, brimrup, ¿no? O sea, siento que como que agarran el teclado y le hacen así como, así se llama el freestyler, ¿no? Así nada más le pasé la mano al teclado, ¡quirti up! Ahí está, ahí viene ¡quirti up! Y esta niña va a ser ¡as de fujus! Entonces, ¡as de fujus! En este momento ya se ve ardida, le ganó ya la batalla. Que eso es una cosa muy importante, muchachos. O sea, yo no soy freestyler, no conozco las reglas, pero conozco un poco las reglas cuando nos insultamos luego con chistes. Y les puedo decir que la regla número uno es no perder el cul. No importa que te estén diciendo, lo que sea. No importa que tengas a la persona más asquerosa del mundo diciéndote algo, tú no debes de perder el cul. Y aquí mi querida Asaf Hush ya perdió el cul un poco, porque ya sacó el insulto de, pues, ¿sabes qué? Le voy a decir a la Miss Pilar que te ponga cero en la prueba de matemáticas. Punto número uno, Asaf Hush, tú no controlas eso. O sea, tú no puedes ir a decirle a la Miss Pilar que le ponga cero a Cuerto Wiyop. Porque, aparte, si le pones cero a Cuerto Wiyop, entonces esa maestra es corrupta. ¿Ok? ¿Y sabes dónde hay maestros corruptos? En Latinoamérica. Ah, mira, esto es de Argentina, entonces no pasa nada. Y la libreta, vas a ver, tendrás un cero todos los días. Tendrás un cero todos los días, güey. Es el insulto infantil de, acuérdate de mí cada vez que respires, hijo de tu pinche madre. Tendrás un cero todos los días. Y cuando veas el cero, ¿sabes quién va a estar ahí? Yo, porque le dije a Miss Pilar. ¿Y sabes qué, Miss Pilar? Qué mamona. Qué mamona que sí, cuando llega alguien a acusar, ya me estoy yo apasionando con Miss Pilar. Sí, yo veo a Miss Pilar y le digo un tiro. ¿Qué pedo, Miss Pilar? ¿Va a haber madrazos o qué? ¿Eh? A mí no me importa nada de lo que digas. Miss Pilar, te pongo en tu madre. Siempre respetuoso y consensuado. Gracias, Miss Pilar, porque tú accediste a esta pelea mixta. Y ya estamos a 10 segundos del momento del payaso, que lo voy a revivir nuevamente con ustedes de la mano. Deme la mano, persona que está escuchando este programa, porque vamos a escuchar el grito de un payaso al final que dice... ¿A mí qué me importa? ¿Me importa la familia? No me importas tú. No me importa a nadie. No me ha importado a nadie. Solo me importa mi familia de la vida. ¿Están de acuerdo que es un clip majestuoso? ¿A mí no me importa más que mi familia de la vida? ¿Por qué hay un payaso organizando esto? Nunca lo sabremos, que ya después me di cuenta que este video en YouTube está en el canal del payaso. En el canal del payaso, que se llama Filito Show. Este es el único video chingón que tiene. Luego tiene unos ahí donde sale como cantando. O sea, no estoy diciendo chingón. Una disculpa, Filito, porque luego yo sé que ven este programa por alguna razón. Todas las personas de las que hablamos en este programa lo terminan viendo el clip. Y, Filito Show, gracias por todos tus aprendizajes de payaso. Me encanta. Maravilloso. Qué bueno que organizes batallas de rap entre niños. Pero tu contenido es más infantil y seguro ahí tiene muchísimo éxito. A mí me parece que no es para mí este contenido. Eso es lo que estoy diciendo, Filito Show. Pero muchas gracias por tener este videazo. Eres lo máximo. No me importa nada si tú me insultas, Filito Show. Me chupas la... Ok, vámonos. Con lo siguiente. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que ya la industria del freestyle, del rap, ya es tan grande que ya podemos ver estas entregas, estas batallas encarnizadas entre menores de edad diciéndose cosas. Y, bueno, luego ya les voy a decir una cosa. Ya la línea entre lo que es el contenido infantil y el contenido para adultos ya se desdibujó. O sea, por ejemplo, yo, un balagardo de treinta y tantos años de edad, que le gustan los superhéroes y lee los cómics, ya estoy completamente ya perdido, frustrado. Y, bueno, y veamos aquí a niños rapeando. O sea, ya esa línea ya está desdibujada en cuestión de contenidos. O sea, estaba el otro día recordando que Maribel Guardia, que no sé si usted la conozca, sí conoce a Maribel Guardia. Sí sabe quién es Maribel Guardia, ¿no? Luego, si usted nos está escuchando de un país que no es ni México ni Costa Rica, porque de ahí es Maribel Guardia, es una actriz muy famosa, aquí en nuestro país es muy famosa, y es muy famosa por no envejecer también. Y ya la hemos platicado en este programa, ya hemos hablado de que Maribel Guardia, por fuera, es una cosa y me da miedo por dentro. O sea, por dentro siento que es como cuando tienes humedad en la casa, pero igual la pintas y le pones tabla roca y te vale madre. Pero ahí sale humedad igual por dentro, porque ya es una casa que tiene bastantes años. Entonces, por más que tú le rezanes, por dentro se está pudriendo. Pero Maribel Guardia, gran fan, gran fan de todo lo que hace Maribel Guardia. Y toda esta historia comenzó porque en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, por alguna extraña razón, ponen como exhibiciones de arte, como de pinturas. Bastante culeras. En los vuelos nacionales, cuando tú estás ahí en las salas de espera, hay cuadros, ¿no? Hay cuadros de arte y los puedes comprar y todo. Y por alguna razón, la persona que exhibe su arte ahí en el aeropuerto de Guadalajara, un sueño hecho realidad para un artista, siempre hay caballos, son como pinturas de caballos. Paréntesis, ¿qué pedo con eso de las pinturas y los caballos? ¿Por qué les mama tanto tener pinturas de caballos, personas? Nuevamente, se los está diciendo esto un balagardo que colecciona cómics y juguetes. Cada quien tiene sus aficiones. Pero, ¿por qué quiere usted tener un caballo en la casa? ¿Por qué así cuando estás comiendo tienes ahí la imagen de un caballo y dices, ¡ay, qué majestuoso caballo! ¡Ay, es que los caballos son bien bonitos! ¡Son como perros, pero grandotes! ¡Ay, es que me encantan los caballos porque nunca he tenido uno! No sé, ¿por qué? O sea, si estás en un rancho y hay caballos, es como, bueno, pues es el tema, ¿no? Es el tema, o sea, claro, en un rancho no van a tener internet, pero si tienen ahí imágenes de caballos, claro, lo entiendo. Pero así como que en tu casa, en la sala de estar, tengas un cuadro y un caballo, me parece muy extraño. Pero la joya de la corona es un cuadro con un caballo y Maribel Guardia. Entonces, pintó, algún pintor, pintó a mano, con su manita, con estas manitas que les dio la evolución. Pintó a Maribel Guardia, muy guapa, mi princesa, le mandamos un abrazo. Y un caballo. Y está ahí, y no me acuerdo exactamente la cantidad, pero ahí viene el papelito de cuánto cuesta. Y creo que costaba como 200 mil pesos. Una cosa así como 10 mil dólares, por si el peso mexicano no es su moneda. Y entonces dije, ¿qué chingados quiere un cuadro de Maribel Guardia con un caballo? Yo, por supuesto. Y entonces veo el precio y digo, no, no mames, no, 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 sí, 200 mil pesos, sí, es mucho. Pero me encantó tanto ese cuadro, al que dice que no le tomes fotos, que le tomé una foto, la subí a mis redes sociales, y dije, guau, qué maravilla, que esto existe, gracias vida, porque podemos disfrutar de este cuadro que tiene un caballo de Maribel Guardia, qué chulada, para chuparse los dedos esta obra de arte. Si usted está en el aeropuerto de Guadalajara, tomes una foto y mándemela, no pasa nada, vamos a ser comunidad. Y entonces me han llegado ya muchas fotos, y alguien tuvo una brillante idea dentro de esta sociedad secreta que escucha este programa o cualquiera de los otros contenidos que le entregamos, y dijo, ¿por qué no hacemos una vaquita para que nos compremos el cuadro del caballo con Maribel Guardia? Entonces yo voy a lanzar la idea a usted. ¿Nos compramos el cuadro del caballo y Maribel Guardia o no? ¿Qué pedo? Es más, le voy a decir una cosa. ¿Nos lo vamos a comprar? O sea, hacemos una vaquita para que le pongamos también como un fin bonito y altruista a todo este evento. Entre todos juntamos el dinero, pero tenemos que poner el doble para que juntemos 400 mil pesos. Donamos la mitad a alguna causa chingona, y la otra mitad nos rifamos el cuadro de Maribel Guardia, y el que se lo gane, lo pone ahí en su casa. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? ¿O chingo a mi madre? Si usted dijo chingo a mi madre, pues qué grosero, porque jamás le haría yo eso a mi mamá. Y si usted dijo que no, pues qué grosero también, porque lo estoy recibiendo aquí con muchísimo cariño en el programa. Entonces, no sé, les dejo yo la idea. Vamos por el cuadro de Maribel Guardia o les da frío. Es lo único que les voy a decir. Y luego me acordé que Maribel Guardia en algún momento incursionó en el mundo musical con una canción que se llama... Ay, perdón, le piqué aquí a los... Es que tengo aquí mis ruiditos. Ya ven que luego hacemos ruiditos en este programa y le piqué, perdón. Una disculpa, no crean que... Casi, casi así bautizo a mi freestyler. Tú te vas a llamar... Ok, va. Bueno, Maribel Guardia tiene una canción que se llama Qué ricas son las papas. No sé si usted la conocía. Ese fue un anuncio porque ya sabe que no pagamos en YouTube lo que cuesta. Gracias. Ahí está. Maribel Guardia, de entre todas las cosas que hace, que es no envejecer, estar muy guapa, ser muy exitosa, trabajar mucho, trabaja creo que 27 horas al día. Además, tiene un hit maravilloso que se llama Qué ricas son las papas. Una canción que básicamente dice que qué ricas son las papas con un poco, poco, poco de tomate. ¿No? Y ahorita vamos a hablar un poco de esta canción porque es interesante la historia y sobre todo el giro maravilloso que le da ¿Qué ricas son las papas? Con un poco, poco, poco de tomate. Qué ricas son las papas. Con un poco, poco, poco de picante. Entonces... Qué ricas son las papas. Qué bonito todo. Entonces, hasta ahí vamos bien. O sea, usted que está escuchando este programa ahorita dice qué agradable, qué agradable sujeto este tal Alex Fernández que nos pone estas canciones familiares. Hasta ahorita todo el programa ha estado muy agradable. Escuchamos unas niñas rapear. Ahora está Maribel Guardia. Ya quiero comprar yo ese cuadro. Qué bonito está todo en este programa. De verdad que qué maravilla estar vivo para experimentar tanta galgarabía. Tanto júbilo al micrófono. Hasta ahorita todo bien. Y le voy a decir una cosa. Esta canción en realidad no es de Maribel Guardia. Esta canción la... La... Pues es una canción italiana de hace muchísimo tiempo de una artista que se llama Rita Pavone. Que, o sea, lo googleé. Verdaderamente no conozco a Rita Pavone. Pero es una canción así como de... Esa es un poco la versión italiana. Y nos gusta mucho la comida. O sea, a los italianos les gusta tanto la comida que dijeron, a chingar a su madre, canciones de papas con tomate. Eso es lo que necesitamos. Papas con tomate. Aquí tragamos todo el día y tenemos pocas odas a la alimentación que yo pueda pensar en este momento, ¿no? Pero imagínense el equivalente aquí en México de me encantan los taquitos porque son muy, muy, muy ricos y tienen su tortilla y si comes mucho, usted da un infartito, ¿no? Y entonces Rita Pavone tiene esta canción que dice que... Ay, la guapa, la papa, pomodoro, ¿no? Y entonces Maribel Guardia decide hacer un cover porque es lo que nos hace falta de esta canción y todo va bien. Esta canción inocente sobre las papas con tomate. Pero de repente como que algo pasó y dijeron, no, pero aprovechemos el foro para decir algunos mensajes. A ver, o sea, a ver, ok. O sea, a ver, Maribel, hold my cirugía. A ver, ¿qué está pasando aquí, Maribel? ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento pasamos de que qué ricas son las papas a que hay crisis? Se cayó la bolsa, no tengo un peso y entonces mejor como papas. ¡Qué pedo! ¡Eh, eh, eh! ¡Esto sí es control mental! ¡Gente de las vacunas! Ahora, y se pone... Se vuelve a poner oscuro esto, ¿eh? Ahí va. Ah, no, ahorita es la parte en la que bailas y... Y mueves las malgas así. ¡Eh, eh, eh, eh! Creo que ya no se vuelve a poner pesado este asunto, ¿o sí? A ver... Aquí está, otra vez. Creo que es lo mismo, pero... La guerra de Irak. Ese fue el detalle que se me había ido que no le comenté. Fíjese en el primer... En la primera estrofa que escuchamos. Eh... El peso está cayendo, estamos en crisis y la guerra de Irak. ¡Qué vergas, Maribel! ¿Por qué? ¿Y por qué las papas, que sí son ricas, son deliciosas? Me atrevería a decir que con un poco, poco, poco de tomate me hacen muy feliz. Pero... Pero la guerra de Irak tiene como que otros ángulos, otros puntos de vista, Maribelita. Y a mí... Perdón, perdón, Maribelita, que yo te hable así en este programa porque sé que lo vas a ver. Te voy a decir algo, Maribelita. Las papas con tomate no me van a quitar el mal sabor de boca de la guerra, ¿ok? Qué ricas son las papas con un poco, poco, poco de tomate. Qué ricas son las papas con un poco, poco, poco... Qué ricos los taquitos con un poco, poco, poco de salsita pero no me gusta la guerra. Y qué pedo, dos millones de muertos por el COVID. Qué ricos los taquitos. No, ¿por qué? ¿Sabes qué? Me gustaban las papas, ya me di un digestión, chinga. Todo un aplauso a la persona que tradujo esta canción y que dijo, pues una vez métele lo de Irak, lo del peso y que chingue su madre el gobierno, por favor. Porque al fin no lo voy a decir, yo lo voy a decir Maribel Guardia. ¡Guau! Yo nada más quiero tener el cuadro de Maribel Guardia con un caballo y poner la canción de Qué ricas son las papas 24 horas al día y con eso mi 2021 ya mejoró. Aunque bueno, la verdad es que si hay crisis o sé que las cosas están difíciles que el año no ha estado nada fácil, muchachos. Que probablemente algunos de ustedes no tengan trabajo, estén en el desempleo, de mi lado pues no he podido trabajar haciendo un show, miren nada más lo que estoy haciendo, mucha gente le está pasando muy mal, pero ¿sabe qué? a usted lo corren del trabajo o a su pareja hágale unas papitas con tomate, le pusieron el cuerno, le fueron infiel, hágase unas papitas con tomate, se le va a olvidar, oiga que le mataron a un familiar en un pinche atraco ahí horrible, sangriento que salió en el periódico, en las noticias y su vida ya no va a ser la misma después de ese atraco, échese unas papitas con un poco, poco, poco de tomate. Todo un respeto a mi querida Maribelita Guardia que no es lo peor que traemos para el programa de esta semana porque también me di cuenta entre otras cosas que, no mames, ¿por qué existe todo esto? Que voy a poner contexto, voy a poner contexto porque eso nos gusta hacer en este programa, el contexto es el rey de la comedia, es el que nos dice cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo malas cosas, el contexto es el compás, es nuestra brújula muchachos y fíjese que aquí en México tenemos a un político muy famoso que se llama Samuel García, un político del norte del país que, pues quiere ser gobernador de Nuevo León, un estado muy importante, me parece que económicamente es de los estados o el estado que más aporta económicamente al país o bueno, al menos Monterrey ya en cuestión de ciudades, pero, no sé, estoy diciendo datos y no tengo idea, ya parezco el presidente, pero, este señor quiere ser gobernador de Nuevo León y ha tenido unas técnicas de promoción muy simpáticas que usted, si no es de México no conoce, pero si usted es de México ya sabe, entonces, ha hecho muchas cosas como una canción, la de ponte nuevo, ponte León, ponte nuevo León y es una persona muy, ay, cómo decirlo sin que me desmoneticen, cómo lo digo sin insultarlo tanto, pero es una persona muy característica, muy característica en su haber que alguna vez se fue a quejar de los precios de la gasolina de nuestro país yendo a Dubái diciendo, fíjate, te voy a decir una cosa, acá en Dubái, acá en Dubái, el litro de gasolina, el litro de gasolina está en, a ver, cuatro, cuatro, cinco pesos, diez, cuatro, cinco, dos centavos el litro de gasolina, y en México, cuánto cuesta el litro de gasolina, cuánto cuesta, realmente no lo sé, fíjese, realmente no lo sé porque me llena a mí el chofer de la camioneta, pero aquí cuesta dos pesos, qué pedo, qué está haciendo el gobierno que acá la gasolina, a ver, vamos a hacer una pausa mi querido Samuel, primero te fuiste con el dinero de mis impuestos a Dubái, ok, saludos, punto número dos, estás en donde, ahí se inventó la gasolina en Dubái, te tiras un pedo y sale un litro de gasolina, tú le levantas ahí la burca a alguien y salen galones y galones de gasolina, les juro, ahí en el desierto de Dubái tantito le escarbas y en lugar de cangrejos ahí sale petróleo, ahí los niños juegan con petróleo, hacen angelitos de gasolina y todo y otras causas económicas que a mí la verdad me valen sombrilla, lo que me da muchas risas es, ¿qué hace este señor allá en Dubái diciéndome que la vida es más más bonita en Dubái y así como esas pues tiene muchas tiene muchas algunas muy entretenidas como cuando le dijo a su esposa estás enseñando mucha pierna baja la pierna porque yo digo ahora sí que haz lo que yo digo porque porque me encanta la política y porque baja la pierna y bueno ha tenido varias pero la última es que subió un video que no sé por qué esto no se viralizó tanto pero subió un contenido a su canal en el que otra vez volví a tocar un contenido que se llama comida de navidad en familia con Agustín entonces por algún apoyo que tuvieron del gobierno le regalaron una computadora a una familia que eso está muy bien y después decidió hacer un video en el que invita a tener una cena de navidad a esta persona de la computadora a su casa y grabó todo si usted cree que nuestros programas que duran una hora en los que hablamos solos o con un invitado son incómodos prepárese para ver la comida de navidad en familia con Agustín a mi me encanta la carnita y se quedaron ¿dónde va? y la computadora ¿cómo hiciste eso? púntense conmigo y van a ver cosas buenas la regas tú yo tuve mucha suerte mucha fortuna sí claro yo no era polaco mi familia ningún político o sea qué esperanza una navidad hablar de política te corrían o sea era algo mal visto nadie hablaba de política aquí somos abogados y bórrenle a ver pinche marty marty mcfly con gota qué chingados estás haciendo güey varias cosas que usted tiene que saber por qué chingados Samuel García tiene ahí en su comedor una foto de Samuel García ahí arriba arriba de él tiene una foto de él y mire le está diciendo eso a alguien con el ego medianamente gigantesco que soy yo punto número dos me vale verga el que se ganó la computadora sabes qué quiere hacer Samuel ver pornografía en su casa no quiere estar comiendo contigo no quiere que te digan gracias por los apoyos no lo que quiere es decir no mames exvideos wey chichis gratis es lo que quiere no no es que es que qué maravilla de video de veras el problema de este país es que no hay un piso hay gente que nace y de fondo están escuchando así como Frank Sinatra cantado por otro señor que no es Frank Sinatra como cuando te compras el disco que tiene las versiones cantadas por alguien más y tú no mames pues en qué momento porque costó 200 pesos y es alguien más cantando así es como de soy Frank Sinatra falso y le voy a decir una cosa o sea yo veo veo todo esto y digo ya en este país ya ya no hay esperanza todo está de la chingada esa es la clase de política nada nada me va a poder hacer feliz en este planeta y luego pues abro mi celular y uy uy y ya y se me olvidó ya se me olvidó todos mis problemas muchachos qué emoción uy yo lo que quiero es comer papas muchachos oigan muchas gracias por escuchar o ver este programa yo los quiero mucho fíjese fíjese yo lo quiero mucho a pesar de todo esta es la parte en la que normalmente yo en el programa decía dónde nos podemos ver y en qué show y todo y no tengo nada de eso pero muchas gracias tenemos un programa que se llama la liga de los super cuates que ahí lo puede ver en youtube donde hablamos de ñoñadas tengo este podcast que sale una dos veces a la semana para que se entretenga y ya nada sea feliz que nos hace falta vaya y abrace a un ser humano consensuadamente gracias muchachos bye bye ya acabó este pedo del podcast de álex fernández con álex fernández dis ska actualizados de vacaciones un programa de vacaciones de vacaciones para ver no de vacaciones